La Fiscalía ha solicitado una pena por cada uno de los delitos imputados a Praenas Dur y que se trata de un delito de abuso sexual infantil, cuatro delitos de abuso sexual de personas mayor de 14 años y dos delitos de violación de personas mayor de 14 años. En su totalidad, la Fiscalía está solicitando una pena que supera los 40 años de privación de libertad, considerando principalmente la extensión de los males causados en cada una de las víctimas, considerando que se trata de seis víctimas distintas. Fiscal, ¿cuáles son las penas más altas que está pidiendo y por qué delitos son? Se trata de los delitos de violación de personas mayor de 14 años, respecto a los cuales la Fiscalía, por cada uno de ellos, está solicitando la pena de 10 años de privación de libertad. Fiscal, ¿cuáles son las penas?